Judíos y católicos no somos iguales, somos diferentes, tenemos distintas creencias y distintas tradiciones, sin embargo tenemos mucho en común, raíces y valores comunes, sueños e ilusiones y el compromiso de trabajar todos juntos como hermanos para construir un mañana mejor para todos. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La estrella sigue brillando y la llama sigue alumbrando Un excelente año nuevo